Un podcast que impactó mi vida grandemente es Entrepreneurs on Fire, creado y manejado por John Lee Dumas, conocido como JLD. En septiembre de 2018 escuché uno de sus episodios donde conversaba con un joven de nombre Manuel Suárez. Cada vez que escucho un nombre que suene hispano, presto mayor tensión porque siempre estoy buscando candidatos para invitar y conversar en este podcast. Te presento a nuestro invitado de hoy, Manuel Suárez. Ok, pues mi nombre es Manuel Suárez y soy de San Juan, Puerto Rico y he estado muy de fondo en el tema de mercadeo digital en los últimos 10 años de mi vida. No tengo una carrera oficial, no tengo ninguna universidad que certifique que soy un profesional. Soy un autodidacta en el tema de mercadeo. En aquel episodio con JLD, Manuel habló sobre mercadeo digital, redes sociales, creación de contenido y cómo todo esto había transformado la compañía de su padre. Ahí descubrí que su padre es Frank Suárez, fundador de Natural Slim y autor del libro bestseller El Poder del Metabolismo. Tengo una lista de invitados estrella, invitados de ensueño, de esos que algún día quisiera entrevistar, aunque sé que no será tan fácil. Y ahí escribí los nombres de Frank Suárez y su hijo Manuel. Pero en febrero de 2021, de manera inesperada, Frank Suárez falleció. Nunca tendré la oportunidad de lograr esa entrevista. Y ahora que tengo la oportunidad de conversar con Manuel, el reto es mayor por el dolor ante la pérdida de su padre. Espero que esta conversación sea de gran provecho para ti que me escuchas, porque además de mercadeo digital, hablamos de muchas más cosas valiosas y poderosas. Ese es el episodio número 173 y conversamos con Manuel Suárez. Manuel, gracias por estar en esta conversación que tendremos hoy, que sé que va a ser muy, muy interesante. Yo tuve la oportunidad de conocerte a través de un podcast muy conocido, que es el podcast de Entrepreneurs on Fire de John Lee Dumas. Y obviamente yo veo el episodio, veo el título y veo el nombre en español. Yo lo escucho y después cuando más adelante entra en la historia y describes un poco lo que has hecho y los logros que hablas entonces de la empresa de tu papá y todo eso. Y yo digo, ah, ok. Ahí fue que realmente entendí quién eras, ¿verdad? Y decidí entonces a hablar contigo porque yo pensaba, yo tenía una historia, vamos a decir, una concepción, ¿verdad? De quién tú eras, pero cuando empiezo a averiguar veo que tu historia es diferente a lo que yo pensaría, ¿verdad? Uno pensaría que tu papá, Frank Suárez, tenía ya una empresa y entonces tú piensas que pues que este joven empieza en el mundo de los negocios de la manera fácil. Pero yo veo veo tu historia y entonces veo que que hubo un periodo de, no sé, de confusión, de dificultad, de de problemas. Háblanos un poco sobre esa etapa en tu vida. Nuestra familia tiene mucha, mucha historia que contar, Cristóbal, pero mi mi odisea comenzó pues obviamente muy temprano, no tenemos tiempo suficiente para hablar de todo, pero en mi caso yo, mi papá creó Natural Slam en Puerto Rico en el año dos. De hecho, ese domingo pasado se acaban de cumplir 21 años, perdón, 23 años, 23 años de Natural Slam, desde que se creó Natural Slam. O sea, eso fue en el año 1998 cuando se lanzó al mundo Natural Slam. Yo era un niño de 17 años y de hecho uno de mis primeros empleos fue en Natural Slam en Puerto Rico ayudando a dar orientaciones al público que mi papá pues le daba seminarios y pues lo introducíamos al mundo de Natural Slam. Yo pasé a través de muchas cosas de mi vida, drogadicción, criminalidad, de todo, por muchos años, hasta que finalmente pues mi padre está conectado a mi historia en muchas partes del camino porque él fue el que me sacó de los problemas de las drogas. Cuando yo tenía 19 años, me mandó a México y yo en México me logré separar de todo el ambiente negativo que yo tenía y ya nunca regresé, nunca regresé a las drogas y allá conocí a mi esposa y terminé casándome con una mexicana en el 2006. Nos casamos y pues buscando sobrevivir, yo no tenía ninguna carrera universitaria, no tenía ningún entrenamiento de los sistemas, no tenía ninguna indicación de que yo debería tener éxito en la vida, todos los sistemas de hecho decían que yo no debería tener éxito porque no pasé por ninguno de esos procesos y vine aquí a los Estados Unidos y pues algo la economía se desplomó, 2008 más o menos, 2006 nace, 2006 nace mi hijo, el mayor tengo cuatro ya, nace mi hijo, alrededor de esa época mi padre empezó, pues ya llevaba natural, llevaba como 7, 8 años y su primer empuje exitoso fue con el libro El Poder del Metaurismo, que pues tuvo buena distribución en Puerto Rico y le fue, empezó a ir muy bien. Entonces en el 2000, en el 2008 yo lo perdí todo porque yo fui parte de, yo tenía un trabajo que lo perdí también, pues tenía un sueldo y pues ese sueldo se desapareció porque la economía se hizo pedazos donde básicamente todo, todo, todo lo que compraron casas que no calificaban perdieron su casa, lo que le llaman el subprime mortgage market, ¿no? El espacio donde por varios años muchas personas que no calificaban para casas, de alguna forma compraban casas. Yo fui parte de esos, yo no tenía pues finanzas para comprar una casa y pues me la dieron, entonces lo perdí todo. Mi papá vivía en Puerto Rico, yo vivía en los Estados Unidos, yo no trabajaba en Natural Slam, yo no estaba de alguna forma conectado con la empresa para nada. Hubo un viaje en el 2008 que mi papá hizo, donde mi esposa y yo le propusimos crear Natural Slam en los Estados Unidos. Ok. Y él confió en nosotros, a pesar de que no teníamos ninguna evidencia de que debía confiar en nosotros, hizo una inversión y empezamos el mercado en los Estados Unidos como socios. Ok. Gabriela Suárez, que es mi esposa, su servidor y mi padre. Y pues en todo ese camino, que fueron 12 años duros de trabajo, 13 años hasta este momento que estamos grabando aquí, pues desarrollamos muchas estrategias, muchas cosas que nosotros hicimos en el camino, incluyendo algo que todos los que están escuchando aquí probablemente han escuchado, que se llama Metabolismo TV, que se lanzó en el 2012. Sí. Eso fue parte de todo nuestro proceso. El primer video de Metabolismo TV en la historia se subió en la computadora de mi casa, en mi oficina, en el 2012, en marzo de 2012. Wow. Hace nueve años. Sí. Y ahí empezamos la etapa de mercadeo. Poco a poco empecé a trabajar en el tema de marketing, que sí, el tema de entrar en Facebook y empezamos a darle duro al contenido de mi padre. Ok. Y mi padre y yo trabajamos uña y carne en el tema de mercadeo. Él era un, obviamente aquí los conocen a él como especialista en metabolismo, pero era un genio. Sí. En el tema de cómo distribuir un mensaje y en el tema de mercadeo. Sí. Tenía mucha vida. Antes de continuar, te quiero preguntar, porque obviamente hay una diferencia generacional entre nuestros padres y uno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tu papá enfrenta originalmente? Primero, confío en ti, ¿verdad? Confío en ese, de hacer naturalismo en Estados Unidos, pero también él abrazó la tecnología de una forma, fue fácil para él, fue fácil para ti convencerlo de abrazar esta tecnología, crear un canal de YouTube, trabajar en las redes, utilizar la tecnología para hacer crecer su negocio como creció, que más adelante nos hablará de ¿cuánto creció esto apoyado por la tecnología y el mercadeo? Para nada fue fácil. Fue un proceso. De hecho, yo tengo mi propio proceso. Yo viví con él todo ese tiempo y todo era un proceso. Mi padre era una persona muy única. A mí me gusta descubrirlo, describir a personas como él como unicornios. No existen mucho. Son muy especiales. Él era muy especial. Y él siempre decía algo que era parte de sus dichos favoritos, que lo repetía una y otra vez. Y él decía, hijo, lo que funciona no se cambia. Lo que funciona no se cambia. Tenía una Palm, no sé si te recuerdas de las épocas de los teléfonos Blackberries y los Palms y todo eso. Él tenía una Palm que, olvídate que nos tomó años que se despegara de ella. Porque él le funcionaba. Y él decía, lo que funciona no se cambia, hijo. Funciona no se cambia. Y entonces él, cuando yo empecé a trabajar con él en el 2008, en ese proyecto de Natural Slam en los Estados Unidos, yo vivía acá. Yo no tenía nada que ver con Natural Slam en Puerto Rico. Lo único que le había funcionado hace el momento era la televisión y la radio y esos medios tradicionales. Y yo poco a poco le fui empujando otras cosas en el camino. Y pues, según él lo veía y yo se lo demostraba, como por ejemplo, papi, vamos a probar, generar prospectos para Natural Slam con Facebook. Mira que hay una oportunidad aquí con esto. Está bien, hijo, vamos a ver, vamos a ver. Y cuando yo se lo demuestro, se le abría los ojos y me abría la puerta cada vez más y más hasta que los últimos cinco años de nuestra vida juntos ya él confiaba en lo que yo le dijera. Ok. Y ya me dejaba a mí. Éramos muy iguales en el tema de empresa y de construir. Yo lo respetaba a él muchísimo por lo que él era. Un hombre brillante que tenía una habilidad para generar formulaciones y productos y contenido. Yo me quito el sombrero. Yo nunca he visto a alguien como mi padre. Hasta el día de hoy, el vacío que se ha quedado es completamente irreversible. Por eso ustedes no van a ver a otra persona haciendo contenido en Metabolismo TV que no sean las personas que ya estaban. Claro, claro. Por ejemplo, nuestro flaco condenado, Jorge Torres, que ahí sigue dándole duro. Ok. Pero él era muy especial y muy único. Así que nuestro empuje es empujar ese legado que creó, ese contenido que él dejó, esa tecnología que desarrolló. Porque los unicornios son muy exclusivos en el mundo. Por eso, esta gente que crearon algo muy especial, no se repiten fácilmente. Frank Suárez es simplemente irreemplazable. Hay algo que quiero decirte y es mi perspectiva de NaturalSlim desde antes, ¿verdad? Uno llega a ciertas horas, uno prende el televisor y se encuentra un infomercial. Se encuentra uno, por ejemplo, un locutor. Que tú dices, ¿qué sabe un locutor de salud vendiéndote algún producto? Y hay un universo de mucha gente vendiendo productos de esa manera que a veces, en mi caso, yo como que me bloqueo. O sea, yo veo todo esto que sean productos y suplementos y como que, ¿verdad? Y con el paso del tiempo, NaturalSlim, primero cuando tu papá escribe el libro y entonces cuando yo veo el crecimiento, ¿verdad? Entonces yo digo, realmente es un producto diferente, ¿verdad? Es un producto o un sistema, ¿verdad? Diferente porque ha sobresalido sobre todo esta gente que está haciendo mucha algarabía, pero realmente posiblemente en sustancia y en contenido, en realidad no hay mucha. Y entonces, en el caso de tu papá, creo que tener un buen producto, un buen sistema, una buena plataforma, combinada con la tecnología, entonces, porque si algo no es bueno y se anuncia mucho, puede ser que venda, pero eventualmente el consumidor se da cuenta si no es bueno o no, ¿verdad? Entonces, en este caso, se da esta combinación de que tú aportas la parte del mercadeo digital, la parte del uso de las tecnologías con un producto, con una plataforma, con un proyecto de tu papá que estaba aprobado, ¿verdad? Que entonces se gana el favor del público por ambos factores. Era un dúo dinámico mi padre y yo, éramos un dúo dinámico, la verdad, y fue muy especial. Nosotros somos cuatro hijos y yo, como el chiquito de él, logré conectarme muchísimo con mi padre. Cuando yo tengo 40 años ahora mismo, yo no logré disfrutar mucho de él cuando yo estaba chiquito, porque, pues, mis padres se divorciaron, mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo tenía nueve años y, pues, esa batalla legal y separación y las custodias y todo eso, pues, separa mucho a las familias. Así que yo no logré disfrutar mucho esa temporada. Por lo tanto, yo estoy muy agradecido de que sí. De hecho, mi padre está... Ahora mismo yo estoy aquí en un edificio que es el edificio de nuestra compañía de marketing que está dedicado a él. Mi padre está en la raíz de todo. Él era, como yo le digo, el sol en el que todos rotábamos alrededor. La verdad es así. No solamente era mi padre, pero todos teníamos... O sea, todos los... Su staff, su equipo, era un equipo de guerreros que estaba completamente dedicado a su propósito y a su legado. Para él nunca era el dinero. Para él siempre fue su mensaje, su habilidad a ayudar a los demás. Manuel, hemos brincado una parte, cronológicamente hemos como que saltado. Y estábamos hablando hace un momento de que estabas en México, tenías problemas, vienes a Estados Unidos, pierdes el trabajo. Pero, ¿qué ocurre en tu vida? Porque yo vi un video en YouTube donde tú dices que eras un loser, ¿verdad? Así usabas, creo que sabes la misma palabra. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en ti que te transforma a que después, más adelante, tú te haces cada uno de tu padre y tú le haces este ofrecimiento y él cree en ti? ¿Algún crecimiento, algún aprendizaje? Y tú mencionaste que no tienes un título universitario que te acredita, ¿verdad? ¿Cómo se da esa transformación de Manuel Suárez? De una persona que tal vez tenía potencial, pero no sabía cómo encaminarse a Manuel Suárez. Una persona que empieza a ayudar a tener éxito a él y ayudar a otros a crecer. Es increíble como hay un switch que está apagado, pero cuando se prende ya no tiene forma de apagarlo. Ese switch estuvo apagado casi toda medida. Y yo puedo pensar en un momento donde diríamos alcancé el fondo espiritual, donde en este momento ya tenía dos hijos chiquitos, uno de dos años y una bebé acababa de nacer y no tengo nada en que caerme muerto, como decimos los puertorriqueños. Y en ese momento se me despertó el hambre y la necesidad y el deseo de sobrevivir. Yo sé que mucha gente dice esto como es muy común. Yo nunca hice esto por el dinero. Bueno, te voy a decir algo. Ya ahora yo he producido mucho dinero y me ha ido muy bien. He creado varias compañías en el camino completamente. Yo hice una compañía de sábanas y me fue muy bien y la vendí por millones de dólares. Hizo una agencia de marketing que tiene 90 staff y me ha ido muy bien en esa área. Ya para mí, ya estoy mucho más allá del huevo de dinero, aunque el dinero sigue siendo parte de la ecuación porque el dinero es el oxígeno, que para continuar el crecimiento. Pero en el momento donde yo comencé fue por dinero, porque yo necesitaba sobrevivir. Y ya yo veo a mi familia alrededor y el hecho de que yo no le puedo dar a ellos una calidad de vida, pues se me despertó un deseo, se me despertó una necesidad, se me despertó una ambición o vamos a sobrevivir, un impulso hacia salir adelante. Mi padre nunca fue una persona de esas de que yo le decía, papi, ayúdame y dame una limosna. Eso no era mi padre. Y pues yo trabajé mi propio camino cuando estaba aquí en los Estados Unidos y se me despertó ese deseo. Y de hecho, la primera compañía que yo participé en ella fue durante, ya después de tener el partnership con mi papá, The Natural Slim, pero la primera exitosa, exitosa de verdad, fue la compañía que yo creé de sábanas, que la creé con uno de mis socios que todavía trabaja conmigo hoy en día. Pero para contestar tu pregunta, Cristóbal, es principalmente ese deseo de salir adelante que me llevó a empezar una rutina que me iba a llevar al éxito. Y es una rutina. Y esa rutina la aplica a cualquiera. Y ya yo he dado seminarios al respecto porque me he dado cuenta que es como una fórmula para la expansión. Y hay como varios pasos. La primera es no se despierta. La segunda es conocimiento. Pero necesitamos adquirir conocimiento que me lleve a aprender acerca de un tema que me ayude a lograr el éxito en esta vida. Y a veces la gente me pregunta, ok, entonces yo, mira, Ivánuel, yo estudié mucho y como quiera no me fue bien. Hizo una carrera de universidad de ocho años y he fracasado. Ok, pero ¿tú no crees que es posible que hayas estudiado un tema que ya es arcaico, que haya sido incorrecto, que ya está en desuso? Y yo, si tú me pides a mí consejos de marketing y yo te digo, mira, voy a estudiar, te voy a pedir que vayas a estudiar temas que son relevantes ahora. No vayas a estudiar acerca de marketing en los magazines o marketing en los billboards. Estudia acerca de marketing digital. Sí, sí, sí. Porque ese es el presente y el futuro. Aprende lo correcto, ¿no? Y pues yo empecé a observar en esos años, empecé a mirar alrededor, a abrir los ojos y vi un restaurante y veía a la gente en los teléfonos y cambiaba al parque y la gente ya no hablaba igual, sino que miraban los teléfonos y eso me empezó a dar como el sentimiento de que, espérate, aquí hay una oportunidad. Es como, se está desarrollando una ola y esa ola se llama el mundo del internet y está en pleno desarrollo. Sí. Y mi abuelito, que era un empresario, nunca tuvo ese privilegio y nosotros sí lo tenemos. Así que dejé como de tomarlo por sentido y empecé a tomar el punto de vista de que qué podemos nosotros aquí tomar oportunidad. Como, ¿cuál es la oportunidad aquí en este mundo? Y eso fue lo que yo le empecé a empujar a mi padre. Esas oportunidades. El mundo de Facebook, el mundo de YouTube, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer... O sea, fueron cosas que él me permitió liderarle en el camino. Teníamos un buen equipo. El mismo flaco condenado, Jorge Torres, lleva con él en su primer día. Sí. Jorge es la única persona en el mundo entero que ha visto todos y cada uno de los videos que mi Frank hizo. No existe otra persona. Manuel, algo nuevamente. Si en algún momento hay una pregunta que entendemos que no es apropiada, tú me lo dices. Esto se edita, se ajusta. Pero en esos momentos, ¿verdad? De que tú te sentías fuera de foco y estabas creciendo tu familia, ¿tu esposa fue apoyo incondicional en ti? ¿Creyó en ti, en algún momento dudó? Porque yo la escucho y yo creo que tiene que ser una mujer extraordinaria que ha estado contigo durante los malos momentos y los momentos de éxito. No sé si me puedes hablar un poco sobre eso. Yo tengo dos personas, dos personas en mi vida entera que formaron quien yo soy hoy en día. Una de ellas es mi papá y la otra es mi esposa. Ellos, cuando mi esposa me conoció, yo no tenía ningún motivo para darle a ella un agrado hacia mí. Yo no sé ni cómo la enamoró, la desenamoró de mí, la verdad. No tenía, mucha gente dice que no tenían dinero en el banco. Yo no tenía cuenta de banco cuando ella me conoció. No tenía nada. Ella no sabía que mi padre, en esa época, ella me conoció en México. Aquí no había ninguna, la familia Suárez no tenía ninguna. Ahora mismo la familia Suárez tiene un cierto pago, ¿no? O sea, ese nombre ha agarrado fuerza en nuestra familia. Pero cuando ella me conoció, el Suárez era un cero a la izquierda. Inclusive en México. Ella es una persona que ha moldeado mi carácter en cada paso. Y me ha dado a entender que tengo talento y habilidad. Y que aunque el sistema decía que yo no podía tener éxito, que yo puedo crear mi propio futuro. Y que yo puedo trazar mi propio camino. Y pues me ponía siempre los pies en la tierra. Y me ayudaba y me guiaba y me conectaba y me corregía. Esas dos personas, te lo digo, yo le debo todo a mi padre y a mi esposa. Sí. Obviamente yo puse de mi parte en el camino para poder enderezarme. Y pues le hice todo lo posible por reponerle a mi padre todo lo que él hizo por mí. Pero son esas dos personas que yo le doy todo el crédito. Sí. Por arreglarme a mí y hacerme una persona derecha y exitosa. Manuel, hay un dicho, un refrán en Puerto Rico que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Esa frase siempre nuestros padres no lo dicen. Como que cuida la juntilla, decían. Cuídate con quién estás, ¿verdad? Y yo creo que tú has tenido la oportunidad, porque ese refrán tiene un lado positivo, un lado negativo, ¿verdad? Y yo creo que tú has tenido la oportunidad de probar la efectividad de ese refrán en ambos lados. De estar en momentos donde tú mencionas que estuviste en malos pasos, estuviste con personas que no aportaron positivo, por el contrario, ¿verdad?, te llevaron a lo más bajo. Y has tenido la oportunidad entonces de estar, creo, ¿me entiendo?, con personas que te han elevado, ¿verdad? Dice Jim Rohn que tú eres el promedio de las cinco personas que están más cerca de ti. Si estas personas te elevan tu promedio, ya sea financieramente, económicamente, intelectualmente, en salud, físicamente. Y entonces yo todavía hay ese espacio, ¿verdad?, ese espacio cronológico que todavía estamos descubriendo. Es cuando tú empiezas a crecer, empiezas a aprender y a desarrollarte. Pero tiene que haber personas importantes en tu vida en ese momento, mentores u otras personas que te ayudaron en ese momento. Si a veces nos puedes hablar de personas que estuvieron en ese momento, como digo, elevando tu promedio para que tuvieras éxito. Eso que acabas de decir es uno de los consejos más grandes que yo le puedo dar a cualquiera. Porque si uno quiere salir adelante, quiere buscar expansión, sobrevivencia, acercarse a las metas, lo primero que uno debe hacer es mirar a su alrededor y eliminar a esas personas negativas que lo están manteniendo a uno abajo. Ese es el primer paso. Porque si no haces ese punto y tú continúas con la gente que te dicen que no lo puedes hacer, que es muy difícil, que es muy complicado, que eso no es para ti, que es mejor buscar un trabajo y haz lo otro y que cuidado con los riesgos, cuidado con esto. Esa persona, si tú no la eliminas, hasta ahí llegaste. Ahí no va a haber expansión. Así que ese punto es un punto muy, muy vital. Yo he estado bien cercano a mi familia. O sea, para mí ha sido... Yo tengo ahora mismo cuatro hijos. Somos muy cercanos. Yo soy una persona muy de familia. Tengo un grupo en la compañía. Yo disfruto mucho mi compañía y mi grupo. Tengo mucha responsabilidad. Ahora, en el tema de NaturalSlim, mi hermana y yo estamos corriendo una compañía que tiene 250 staff. Y estamos en nueve países. Y una responsabilidad muy grande, con un equipo muy poderoso y muy grande, que es básicamente esa es la herencia que nos dejó mi padre realmente, el grupo que nos dejó ese legado. Y yo tengo otra compañía que se llama AGM Marketing, que es donde estamos aquí ahora mismo, en el estudio de grabación. A Pension Grabbing Media. Correcto. De hecho, AGM, las raíces de AGM también están conectadas con mi padre, porque según yo logré mucho éxito en el tema de mercadeo, mi padre me sugirió que creara una compañía de marketing, porque tenía mucha gente que le estaba preguntando a él cómo lo estaba haciendo, y él quería dirigirlos hacia mí. Así que él estuvo involucrado en el proceso de la creación de la agencia de marketing, que yo tengo 90 staff full-time aquí. O sea, que tengo 340 personas que me consideran su líder en el mundo de su trabajo diario. Es una responsabilidad muy grande, y eso me mantiene a mí enfocado. Contestar tu pregunta, Cristóbal, más específico, yo he tenido aliados y he tenido amigos en el camino, pero realmente mi universo ha dado vuelta alrededor de mi padre y mi esposa en todo el camino. Tuve mentores que me enseñaron cosas de comercio electrónico. Yo tengo, hay un, uno de los principales que yo siento que le debo mucho a él, que se volvió muy amigo mío después de que yo era su estudiante, se llama Ben Cummings, y él es un educador en el tema de comercio en Amazon, por ejemplo, donde nosotros logramos tener mucho éxito con unas marcas, la marca mía, la marca Natural Slam, la venta de los libros de mi padre. Yo aprendí mucho de esa plataforma, y pues alguien como él me enseñó muchas cosas. Él es un americano que habla en inglés y enseña en inglés, pero hay gente buena allá afuera, Cristóbal, hay gente buena que quiere enseñar, que quiere educar, que quiere proveer valor, y pues uno tiene que conectarse con esa gente que realmente tienen el deseo de ayudar. Lo primero que yo haría antes de recibir consejos de alguien en referente a cómo ser exitoso o cómo pensar o cómo actuar o lo que sea, es observar a esa misma persona que me está dando los consejos. Hoy en día, en este mundo digital, que es un mundo que puede ser muy falso, hay una cantidad de gente que realmente no deberías estar recibiendo consejos de ellos. Claro, claro. Así que yo siempre, a mí me gusta enseñar lo que yo hago, los que vean mi contenido saben que yo muestro las marcas con las que trabajo, lo que yo hago, los productos que logro, porque me quiero diferenciar. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que, como dicen en inglés, I walk the talk, yo camino las palabras que hablo en todo momento. Y esa es la clave para tener una persona que realmente consideras un mentor, un educador, un aliado, una persona que realmente está interesada en tu bien, en tu bienestar y en que no solamente quiere tu dinero, busca lo que están haciendo ellos y los productos que están logrando antes de recibir consejos de esa persona. Esto que mencionas de las redes sociales, en los últimos años ha salido más relevante porque de repente algunas personas sin ningún tipo de preparación, educación, tienen el acceso a transmitir un mensaje. Y si tú transmites un mensaje, alguien lo va a escuchar, ¿verdad? Entonces, yo en estos días estoy escuchando un libro de un ex futbolista, él se llama Bo Eason, y él habla sobre que tienes que ser un jugador, no puedes ser un fanático. Entonces, él dice, el Super Bowl y todo esto se ha hecho para los fanáticos. Es un espectáculo para los fanáticos. Porque todo el mundo allá en las gradas dice y hace y habla y analiza, pero el que realmente sabe es el jugador, ¿verdad? Y entonces, yo creo que en este mundo de las redes sociales, a veces estamos buscando más likes o más apoyo, engagement con nuestra audiencia, y entonces podemos caer, yo creo, en la trampa de estar escuchando gente que son los expertos que están en las gradas y todo el mundo dice cómo hacer las cosas. Pero yo creo que hay como que tú dices, ¿verdad? Buscar los players, los jugadores, los que realmente lo hacen, lo han hecho y lo siguen haciendo, ¿verdad? Y entonces eso es, a veces requiere como que enfocarnos, ¿verdad? Hay algo que me gustó de lo que tú dices, tú dices que tu misión es wake people up, ¿verdad? Es despertarlo y ver que tienes que despertar y ver y enfocar tu mirada a lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Que eso es muy, muy importante. Así es, mucha gente que simplemente se están quejando de las condiciones actuales del mundo, o de hecho es la culpa del gobierno, o al vecino, o a la esposa, o al amigo, a quien sea, en vez de ellos mismos, como decía Michael Jackson, mirar al hombre en el espejo, man in the mirror. Y ese punto de vista para mí, Cristóbal, puede ser el punto de vista más importante que cualquiera puede tener. El punto de vista de que uno es causa y que uno no puede crear su propio presente y su futuro, que no depende de nada más. Inclusive hay una cita en la Biblia para toda aquella persona religiosa que dice, Dios ayuda a todos aquellos que se ayudan a sí mismos. Yo pienso que cada persona que decida mejorar su presente y su futuro, lo puede mejorar. Sin importar COVID, sin importar el gobierno, sin importar cualquier cosa que esté pasando en el mundo. Nosotros todos tenemos la habilidad de mejorar nuestro medio ambiente, el de nuestra familia, el de nosotros a nivel individual. Si decidimos nosotros mismos dejar de ser una víctima del mundo y simplemente ponerse en causa. Es increíblemente poderoso lo que es tener la mentalidad correcta para poder ganar el huevo de la vida. Sí, sí. Has mencionado muchas cosas, ¿verdad? Y entonces, yo en este podcast hablamos de cosas, ¿verdad? Como que técnicas, estrategias, pero también hablamos de cosas un poco más profundas. Y entonces yo, ¿verdad? Tu experiencia, tú ahora eres padre de cuatro hijos y entonces tú puedes haber visto hacia atrás cómo fue tu familia, las ventajas, desventajas de tu crianza. Entonces, ¿cómo ahora tú enfocas, cuál es tu filosofía de lo que tú vas a dar a tus hijos? Ese legado, el legado de lo que aprenden de ti, ¿verdad? De los valores, de las ideas, de las actitudes hacia la vida. ¿Cómo tú enfrentas, cuál es tu filosofía con tus cuatro hijos? Es un reto en esta época, Cristóbal, especialmente por todo lo que está ocurriendo en las redes sociales con los niños. En mi caso particular, a mí me gusta enseñarle a mis hijos, mostrarles lo que es el éxito, en vez de hablarles al respecto. A mí me gusta llevarlos conmigo, que viajen el mundo, que vean lo que yo hago, que vengan a mi oficina, que trabajen conmigo, que experimenten el éxito. Especialmente porque como ellos están creciendo con privilegios, con un padre que ha sido exitoso financieramente, es un poco difícil enseñarle el proceso. Una persona como yo, que se construyó desde nada, literalmente desde la banca rota hasta donde estoy hoy en día, ¿cómo funciona realmente ese proceso del éxito? Para mí es un reto que me inspira todos los días a que ellos vean realmente lo que requieren para que eventualmente puedan llevar eso a un siguiente nivel. Así que lo principal es mantenerlos a ellos alineados con un propósito y con un mensaje. Nosotros aquí en NaturalSlim, en AGM, en mi compañía, nosotros no nos enfocamos en producir dinero. Nosotros nos enfocamos en ayudar a las personas, en hacer un mundo mejor. Yo le llamo en el mundo de marketing, que yo vivo todos los días, le llamo encontrar tu superpoder. Cuál es la habilidad que tú tienes para ayudar a los demás y para influenciar positivamente la gente que está a tu alrededor. Eso realmente debe ser el enfoque principal en la vida de cualquiera de ustedes. Cualquier negocio, cualquier emprendimiento que se enfoque en mejorar la vida de la gente alrededor, es un negocio que eventualmente, garantizado, va a tener éxito financiero. Si te enfocas en mejorar la vida en vez de enfocarte en producir dinero, esa es la receta para el éxito y mi padre fue un excelente ejemplo de eso. Él estaba enfocado en realmente ayudar. Manuel, hace un tiempito vi un video que tú hiciste donde tú compartías cinco lecciones de negocios de tu padre. Y una de ellas, creo que era la tercera, era que lo más importante era tu equipo, ¿verdad? Tu padre falleció en febrero y yo sé que todos los negocios, todas las personas, todo el mundo, ha sido afectado a mayor o menor grado por esta pandemia, por este encierro, por la realidad que ha cambiado, ¿verdad? Y yo sé que tu empresa tiene que haber tenido unos retos por la pandemia, pero entonces llega este momento de la muerte de tu padre que fue imprevista. O sea, tal vez no hubo tiempo de prepararte para eso. Primero, ¿cómo está tu negocio para que tu negocio pueda correr solo, sostenerte aún cuando tú necesitas un momento para tú, tal vez, reflexionar, sanar, tiempo para ti, tu familia? ¿Cómo tú primero preparas tu empresa para que, verdad, que sea resiliente, por no me gusta usar esa palabra, pero que sea resistente a los cambios, que sea fuerte? Y segundo, ¿cómo tú manejas la pérdida de tu padre y cómo eso ha afectado tu negocio? Si nos puedes hablar sobre eso. En la vida solamente hay dos direcciones. Hay dos. Uno sobrevive y va para arriba, o uno sucumbe. ¿Por qué? No hay más. Yo me puedo sentar en una esquina y llorar y defraudar a todo ese equipo que mi padre me dejó y que me arrelojó, o me puedo poner a actuar y ser un ejemplo y recibir una motivación de él de continuar su legado. Son dos direcciones nada más. Nosotros decidimos hacer lo que mi padre quería que nosotros hiciéramos y eso es continuar y sobrevivir. El estatus quo realmente no es real. Las cosas o mejoran o empeoran. Por lo tanto, en vez de nosotros caer en completa apatía, en desolación y abandonar todo, pues nos pusimos a trabajar. Y en los últimos cinco meses y medio, desde que mi padre falleció, vamos para seis, ahora en agosto, hemos trabajado bien duro en empujar su legado. Mi hermano y yo nos hemos conectado mucho y nos hemos unido más que nunca. El libro se ha empezado a traducir en otros seis lenguajes. Acabamos de lanzar ocho lenguajes nuevos de Metabolismo TV. Ocho nuevos. Si ustedes se van a Metabolismo TV y buscan en una sección que se llama Canales, van a encontrar inglés, italiano, francés, holandés, portugués, árabe. O sea, nosotros nos fuimos con todos en distribuir su mensaje mucho más allá porque el mensaje de él es salud, de metabolismo. Es algo que no solamente beneficia al latinoamericano, beneficia a cualquier ser humano en el mundo. Y lo convertimos en una misión personal. Es lo que nos motiva todos los días. Las compañías han estado muy bien, han estado estables. Hemos estado enfocados en la distribución de su mensaje. Sus videos todavía son vistos por más de 50 millones de personas todos los meses. Él creó más de 2.000 videos. Es un contenido que mucha gente no crea en una vida entera. Nosotros creamos miles y miles de piezas de contenido. Abrimos un canal de TikTok hace 3 meses y ya cruzó 600.000 seguidores en cuestión de 3 meses con el contenido de él. Y pues estamos dedicados a su propósito, dedicados a su misión. Claro. Que él nos encargó, que él confiaba en nosotros. Tuvimos la experiencia de vivir con un unicornio de contenido. Que no hay otro como él. Por más que pregunte a la gente, ¿de quién va a continuar el mensaje de Frank? Yo no he encontrado... Cristóbal, yo trabajo con muchos clientes. Tenemos mucha gente, mucha gente, mucha gente que viene de nuestras líneas y nos dicen, yo quiero ser el próximo a Frank Suárez, yo quiero ser el próximo a este. Lo siento mucho. Sí, sí, sí. Es una cosa muy difícil, es una cosa muy exclusiva. Es un privilegio que Dios le dio a él en su forma de hablar, en su forma de comunicar, en su forma de expresarse, como dicen los puertorriqueños, en arroz a bichuelas, en peritas y manzanas. Es una habilidad que él tenía, que nadie más ha logrado tanto éxito como él en esa área. Pero nosotros hemos sobrevivido muy bien, Cristóbal, porque estaba todo desarrollado ya. Él tiene... Nosotros no somos una compañía de productos. Nosotros somos una compañía de servicio. Nosotros damos servicio al público. Ayudamos a la gente con el tema de metabolismo, los ponemos en un programa personal, le damos seguimiento, le damos consultores, certificados en metabolismo, entrenados con la tecnología de Frank, los llevamos de la mano, tenemos reuniones semanales. Durante el COVID, nuestra compañía estaba preparada para eso, porque nuestro sistema está principalmente a distancia. Claro, claro. Nosotros tenemos un sistema desarrollado que mi padre lo desarrolló en combinación con mi esposa, que es el programa personal de Natural Slam, que la gente en cualquier parte de Estados Unidos, o en cualquier parte del mundo, pueden hablar por teléfono y hacer su programa. Wow. Así que nosotros, después del COVID, nos fue muy bien, expandimos mucho, los números crecieron muchísimo, y eso ha continuado sin mi padre. Claro, claro. Eso no nos ha detenido, al contrario, hemos tenido más atención de lo que podemos servir, y eso todavía es un problema que tenemos hoy en día. Claro. Yo pudiera pensar que en tu caso, el legado de tu padre se ha convertido también en, porque ya no es estrictamente el legado de tu padre, o sea, él ha pasado por tus manos y se va transformando de alguna manera a que también es tu legado, ¿verdad? Es algo que tú estás ya aportando a eso, y creo que debe ser algo, ¿verdad? ¿Cómo te digo? Emocionante. Ver que tú continúas ayudando a la gente, que tu papá ayudaba, no sé, es algo, me viene a la mente, por ejemplo, uno puede pensar, digamos, Dale Carnegie, que escribió un libro para los 30, los 40, y todavía hay una compañía que tiene su nombre, y sigue ayudando mucha gente, o así, mucha gente, como te mencioné, Jim Rohn, muchísima gente que han creado algo, que yo creo que es como, primero que es universal, y segundo que es como que resiste el paso del tiempo, ¿verdad? y eso me parece que es algo, pues, muy interesante, poder seguir ayudando a la gente, con lo que creó tu papá, con la transformación que tú aportas a eso. Yo lo vi trabajar bien duro, yo lo vi, mi padre, yo en mi vida, Cristóbal, en mi vida, yo he visto a alguien trabajar más que él, él fue una persona, tan dedicada a su propósito, que fue un ejemplo grande para mí, yo ver eso, y entender la disciplina que se requiere, claro, como ustedes saben ya, que escucharon mi historia, por mucho tiempo, yo no seguí el ejemplo, al pie de la letra, hasta que me desperté, ya con mi propia familia, pero tenía un ejemplo vivo, de su dedicación, de su pasión, su trabajo, su esfuerzo, él desde que empezó a estudiar el tema, que fue alrededor de 94, 95, y se metió en el tema, él no hablaba de nada más, no pensaba en nada más, él no pensaba en vacaciones, ni él no pensaba ni en hacer nada divertido, él pensaba en su propósito, y en su legado, así que, él trabajó por más de dos décadas, en crear algo especial, que funcione, que le da a la gente resultados, que le ayuda a la gente a lograr un propósito, y un producto, y ahora tenemos una responsabilidad, porque ya está todo creado, ahora se vuelve Cristóbal, nuestra responsabilidad, distribuir ese mensaje, diseminar ese sistema, y que mucha gente lo reciba, porque va mucho más allá, de bajar de peso y adelgazar, realmente, como aquellas personas, que escucharon mucho su contenido, saben, que mi padre quería eliminar, mucho las falsedades de la sociedad, las falsedades integradas, por las farmacéuticas, y los doctores, y toda esta gente, que realmente tienen otras intenciones, él tiene una educación, que realmente abre ojos, y hace que la gente pueda pensar por sí mismo, sin tener que confiar a ciegas, en personas que tienen intenciones, de empujar otros motivos, otros intereses, por lo tanto, tenemos una misión grande, y las historias de éxito, que nosotros acumulábamos, Cristóbal, todos los días, serán tan grandes, que ahora, eso lo vamos a empujar, una cosa que yo, hablando con el equipo, nosotros de Natural Slam, tenemos un equipo que son, fieles, gente dedicada, a todo su propósito, por muchos, muchos años, yo les dije el otro día, oye, quiero que observen algo, quiero que se den cuenta de algo, yo tengo 40 años de edad, acabo de cumplir 40 en este año, cuando mi padre, descubrió Natural Slam, cuando empezó a trabajar, en el tema de Natural Slam, él era mucho mayor que yo ya, o sea, que nosotros tenemos un futuro al frente, con esa tecnología, brillantísimo, y estamos motivados, y como alguien tan importante como él, que nos haya abandonado, antes de lo que nosotros queríamos, que se nos haya ido, más temprano de lo que debió haber sido, nuestra fuerza de la vida, es grande, con el propósito de Cristóbal, estamos muy dedicados a su propósito, y eso para mí es marketing, marketing para mí es, mercadeo, es la diseminación, y la distribución, de un superpoder, que ayuda a la gente, a mejorar algún aspecto de su vida, de alguna forma, eso realmente es marketing, no es generación de ingresos, aunque eso ocurre, para mí marketing es agarrar una habilidad, de influenciar la vida positiva de alguien más, y diseminar esa habilidad, que mucha gente se entere, y por eso me obsesionó, yo me obsesioné, yo vi a mi padre, y conocía su habilidad, la entendí, su habilidad de comunicar, expresarse, y yo dije, esto es que empujas, porque eso es muy único, y mucha gente, mucha, mucha, mucha gente, se muere de hambre, como artistas, no porque no saben cómo ser artistas, sino porque no saben cómo mercadearse, y no saben cómo ser descubiertos. Exacto. Manuel, ¿tienes algún proyecto, que sea como que tu, vamos a decir, tu bebé, tu, hay algún proyecto que tengas por ahí, que sea lo que esté consumiendo, todo tu entusiasmo, todo tu optimismo, ¿tienes algo por ahí pendiente, que estés trabajando en este tiempo, que salga pronto, o no quieres compartir, nada que tengas por ahí? Hay muchas cosas, que quiero hacer todavía, a mí se me, se me acaba el día, todos los días, y mi esposa me tiene que empujar la computadora, y cerrarla, y amenazarme, con todo tipo de cosas, para que yo pare de trabajar, porque es una, se vuelve una obsesión, la palabra, es obsesión, con conquistar el mundo, y con dejar una marca, y un legado grande, así como mi padre lo está dejando, yo estoy bien enfocado, ahora mismo, nuestro enfoque principal, es en crecer, Natural Slim, tenemos un mercado bien grande, estamos empujando, estrategias nuevas, para alcanzar a más personas, y estamos empezando, estamos apenas empezando, la agencia de marketing, que yo tengo, que es una área de atención grande, pues usualmente yo, implemento estrategias de marketing, con Natural Slim, y de ahí las exporto, a los otros clientes, que tenemos en el camino, así que todo lo que yo logro, exitosamente, los demás clientes, se benefician de ellos, y pues también se ahorran, todo lo que no, tiene éxito, porque yo todo lo investigo, con Natural Slim, tengo muchas cosas, que quiero hacer, voy a crear un libro, en el futuro, un libro en el tema de mercadeo, todo este, yo quiero, yo quiero tener un poquito, más historia, de todo lo que, que estoy haciendo, más historia todavía, más éxito, de lo que, lo que hemos logrado, con la compañía, y pues, quiero dar esas herramientas, yo creo que un proyecto grande, que tengo, que quiero comenzar pronto, Cristóbal, es, dar contenido, al público latinoamericano, que no lo hago, aquí estoy contigo, hablando en español, pero, no he logrado, desarrollar una rutina, donde estoy hablando, del mundo de mercadeo, en español, siempre hablo en inglés, tengo contenido, por todas partes, mucho, claro, en inglés, claro, Manuel, y donde te pueden conseguir, compártenos la dirección, de tu, de tu agencia, de, si tienes tu página personal, como te pueden contactar, las personas que tengan, que quieran saber más sobre ti, claro, manuelsuarez.com, es la página de internet, hay, muchos, como les digo, en inglés, muchos blogs en inglés, mucho contenido en inglés, la agencia se llama, AGM, AGM Agency, AGM es, Attention Grabbing Media, el website es, agmagency.com, y pues aquí estamos, nosotros trabajando, con entregar servicios de marketing, a toda aquella persona, que necesita generar prospectos, más ventas, comercio electrónico, todo eso. Claro, claro, yo, ¿verdad? Obviamente, te has enfocado, inicialmente, con el mercado, que habla inglés, pero tienes, como mencionaste, tienes ahí un superpoder, ¿verdad? Tú puedes hablar español, que todo el mundo te entiende, y entonces, en Hispanoamérica, yo creo que hay, tanta necesidad, y tantas, tantas opciones, que yo creo que, que si te decides, a enfocarte más ahí, creo que vas a tener, gran, gran éxito. Sí, no, y nuevamente, es el propósito de ayudar, ¿no? crear un impacto grande. Sí. Yo empecé, yo hice, yo hice un curso, originalmente, que se llamaba Mercadeo TV, copiando de mi padre, mi padre tenía Metabolismo TV, yo hice Mercadeo TV, de hecho, hay un canal en YouTube todavía, que se llama Mercadeo TV, donde hice mucho contenido en español, y eventualmente, era un curso que formé, y hace como tres años, liberé el curso, en YouTube completo, que son unos básicos, en el tema de Mercadeo, para cualquier persona, que quiera ver eso, ahí está disponible, en el YouTube, que nada más verifican, hacen un search, Mercadeo TV. Sí, y es que alguien puede pensar, que dicen Mercadeo Digital, y como dice alguna gente, piensan que es apretar botones, o sea, piensan que es la tecnología, pero no es solamente la tecnología, tú tienes que saber, qué palabras usar, qué mensaje llevar, qué, cómo vas a apelar a tu audiencia, a tu clientela, que no es tan solo la tecnología, si no sabes llegar a la gente, puedes tener todos los medios tecnológicos, y no vas a conectar con la audiencia. 100%. Manuel, yo estoy súper, súper agradecido, de esta oportunidad, de conversar contigo, realmente, he visto tu trabajo, he visto tu canal en YouTube, las cosas, realmente, yo creo que es necesario, ¿verdad?, que mucha gente, escuche tu mensaje, incluso, como te mencioné, ese video que me encantó, las cinco lecciones aprendidas, de tu padre, que, que, uno puede pensar, que son cosas de negocio, son más que negocio, son como que, realidades universales, humanas, de, de que determinan, que un buen negocio, depende de las buenas relaciones, con tu equipo, con, con, con lo que tú quieres hacer, que eso es, para mí, realmente, muy importante, y estoy agradecido, que me hayas dado la oportunidad, de conversar contigo hoy. Pues, es un placer para mí, Cristóbal, muchas gracias, como te digo, tengo una meta grande, de poder hablar más en español, así que, agradezco tu invitación, y ser parte de, de tu programa. Gracias, y sin más que añadir, nos encontraremos entonces, en el próximo episodio, donde nos cambiaron, los muñequitos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!